Hola mis amados, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno estar en este tiempo compartiendo la palabra. De esta manera, Dios lo ha querido así, como decimos siempre, pero qué lindo es poder tener estos tiempos para profundizar en la palabra. Y bueno, no sé cómo estarán viviendo cada uno, pero cuánto nos llega por las redes, ¿verdad? Cuántas cosas hay que escuchamos, que vemos, que leemos. Y una de las cosas que llega últimamente es si todo esto que está sucediendo tiene que ver con el tiempo final. Si estas son las señales de los últimos tiempos. Y cuánta profecía hay, y es cierto que la palabra es un libro profético, la Biblia, está todo escrito, está todo anticipado. Y nosotros solamente somos parte de ese remanente, de ese pueblo que espera, sí, la venida del Señor, pero que tenemos mucha tarea todavía por hacer. Y creo que Él nos está dando este tiempo, este tiempo especial. Y en una de las profecías, quería compartir con ustedes, ¿no? Está ahí en Joel 2, 28. Joel 2, 28. Dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que me invocare o que invocare el nombre de Jesús o de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y nosotros, ¿se acuerdan que hace un tiempo la luna roja? Y cuántas cosas se van cumpliendo, cuántas cosas estamos aprendiendo, estamos viendo. Pero en esta profecía, y en eso quiero estar meditando, es que dice que derramará su espíritu. ¿Qué necesitamos para pasar este tiempo sino el espíritu de Dios? Ese espíritu que Él dice que lo derramará y ya fue derramado. ¿Cómo ya fue derramado? Sí, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. El Espíritu Santo comienza a tener vida dentro nuestro. Dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Pero vivimos en esa verdad? ¿Lo estamos disfrutando de esa manera? Hay muchos versículos. Yo les puedo leer algunos, como para que esto no quede así. Puede ser en Juan 1.33. Dice que Jesús nos bautizará con el Espíritu Santo. Y si Él nos bautiza con el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice Efesios 1.13. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Creemos en Jesús, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de los que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que vivir de esa manera, en esa plenitud, en esa totalidad de que somos sus hijos, de que Él mora en nosotros, de que esa divinidad está en nosotros. Ahora es el compañero fiel, Él es el que nos ayuda en toda dificultad. Dice que es nuestro ayudador, Él es esa plenitud, está en nosotros. Tenemos que vivirla de esa manera. Y Romanos 8, 26, dice que Él intercede por nosotros. Él nos ayuda en la debilidad. Hoy estamos débiles, tal vez nos sentamos con tanta opresión, con tanta información. Y no sabemos qué pedir. Reprendemos, no, no reprendemos. Esto es de Dios, no, no es de Dios. Le decimos a la pandemia afuera, no. Es más, hay días que no sabemos qué pedir. Pero Él intercede por nosotros. Es maravilloso. Es maravilloso saber que Él es nuestro compañero. El mismo Señor dijo, es mejor que yo me vaya. Y Él nos iba a enviar el Espíritu Santo. Y Él lo hizo. Tenemos que vivir de esa manera. Y a veces nos confunde el hablar del Espíritu Santo como esos momentos especiales que tenemos. Esos momentos de éxtasis, no sé cómo decirle. Esos momentos donde sabemos que el Espíritu Santo es quien nos está hablando, quien está con nosotros. Porque nos derramamos en llanto o nos derramamos en alegría. O tenemos la convicción de un pecado y nos arrepentimos. Pero también el Espíritu Santo forma parte de todo nuestro día. De todo nuestro tiempo. De todo lo que hacemos. Donde estemos, en la casa, hoy acá, quizás encerrado. Pero Él está. Él es real. Él es una persona que vive en nosotros. Y qué lindo es saber que es nuestro ayudador. Y que es, es Dios. Y está en nosotros. Y nosotros, dice que en Juan 14 hay muchos, muchos versículos. No, no puedo extenderme. Pero es tan hermoso ponernos a mirar la palabra. Y en Romanos 5, 5 dice que el amor es ese amor que ha derramado en nuestros corazones. Y que no hay corazón duro cuando se derrama el Espíritu Santo. Él es el que nos da autoridad. Porque podemos vencer al maligno. Podemos echarlo fuera. Podemos tener autoridad sobre las huestes de maldad. Porque Él, Espíritu Santo, nos da esa autoridad. Tenemos comunión con Él. Tenemos el poder de la resurrección en nosotros. Es el que levantó de los muertos. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Él vive en nosotros. Y dice que Él nos guiará a toda verdad. Y nos hará saber lo porvenir. Sí, lo porvenir. Entonces nosotros confiamos que Él va a estar anticipándonos lo que ha de venir. Pero nosotros somos ese remanente. Somos sus escogidos. Y puede venir la tribulación. Puede ser que estemos mucho más cerca. Claro, cada día que pasa estamos más cerca. Pero nosotros somos sus elegidos. Vivamos ese privilegio. Vivámoslo profundamente. Para eso sumerjámonos en Él. Vivamos en su palabra. En lo que Él nos dice. En lo que Él nos transforma. Escuchémoslo. Escuchémoslo. Y hay una palabra que me encanta. Porque dice aún. Puede ser que nosotros no lo sintamos de la misma forma que otros. Que no hayamos tenido experiencias con Él. Pero dice en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que le oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el que dice lo que viene. Él es el que podemos estar seguros. Y aún dice en su palabra que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que venga. Porque si en Lucas 11, 13. Dice, pues si vosotros siendo malos, das buenas dadivas a tus hijos. ¿Quién a un hijo? Como dice también la palabra. Le pide pan, uno le va a dar una piedra. O si pide comida, le va a dar una serpiente. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hacemos lo mejor? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Que tenemos un Padre amoroso. Que no nos va a negar al Espíritu Santo. Porque dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si no has sentido, si estás débil en tu fe, que hoy sea ese tiempo de pedirle al Papá, al Padre Todopoderoso, al Papito querido, al Espíritu Santo. Y Él lo hará. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a orar. Y vamos a aclamar para que ese Espíritu se derrame en cada uno. Y nos haga sentir fuertes. Fuertes en este tiempo. Fuertes. Porque tenemos mucho para hacer cuando esto se termine. Cuando esta cuarentena se termine. Amén. Padre, Padre amado, Padre precioso, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Señor, Espíritu Santo de Dios, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por ser nuestro ayudador. Gracias porque, Señor, podemos sentir tu presencia. Podemos sentirnos, Señor, acompañados. Podemos sentirnos fortalecidos. Y aún el que no lo sienta puede pedirlo. Y tú no lo niegas porque eres un Padre bueno, Señor. Y derramarás el Espíritu Santo en cada uno. Y nos fortalecerás. Perdón, mi Dios. Perdón, Espíritu Santo. Porque no te hemos dado ese lugar. Porque no te hemos creído. Porque no te hemos dejado manifestar en cada uno de nosotros. Te ruego en esta tarde, Señor, que te manifiestes. Que te hagas cada día más real. Que te hagas cada día más poderoso en nuestras vidas. Que cada uno te dé más lugar en su corazón. Para que tú puedas actuar con libertad. Y podamos ser esos hijos que vos soñaste. Y esos planes que vos, Señor, tenés y nos soñaste y planificaste para nuestras vidas. Se hagan real. Tus planes son de bien, Señor. Para un futuro mejor. Y lo creemos. Y en esa verdad, Señor, nos paramos para darte gloria. Para darte honra. Para decirte gracias. Y para pedirte que cada día seas más real en nuestras vidas, papito. Cada día, cada día, Espíritu Santo. Sé que lo harás. Sé que lo harás, bendito Rey. Gracias, 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 Señor. Amén. Dios los bendiga mucho. Que tengan un día precioso. Mañana, si Dios quiere, seguimos aprendiendo de su maravillosa palabra. Amén. Dios los bendiga.